agrado de tener a otra número uno como tenemos en mujeres generadoras en mano a mano como en casa realmente es bueno muy pero muy lindo tener a alejandra lópez de gran de cambio perdón 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 las tengo las dos porque era fundadora y cofundadora de mujeres líderes y el otro día estuve justamente igual no competimos así que así que bueno un gusto tenerte acá hay muchísimas gracias gerente comercial de cambra y cofundadora de mujeres líderes bueno perfecto gracias gracias por la invitación no por favor alejandra ahora estamos en una era este programa es de radio de management empresarial pyme no es el de mujeres generadoras pero está bueno en una industria que uno puede suponer machista como hablábamos la otra vez con mónica el tema del rubro eléctrico todo que haya muchas mujeres trabajando en este caso una gerente comercial y bueno cambre que es una muy buena muy buena compañía contame cómo llegas a cambre o sea y si se te hizo difícil ese camino de si te gusta mucho la parte comercial pero si te hizo si se te hizo difícil abordar el camino si fue a llenado claro claro a la gerencia comercial de una empresa de un rubro entre comillas supuestamente machista sí yo creo en principio que nos ayudó mucho el todas las empresas de tecnología las fintech donde no miran si son hombres o mujeres y las gerencias o los managers o los chefs todo lo que lo que rodea el mundo del líder no importa si sos mujer o hombre entonces eso ayudó mucho a la sociedad a poder allanarnos el camino yo en cambio estoy en realidad desde muy chica siempre estuve en rubros de industrias no me gusta llamarlo mucho industria masculina porque siempre mis presentaciones lo que digo es que yo soy lo que soy gracias a esta hermosa industria que me hizo fuerte porque trabajar con mujeres es mucho más difícil que trabajar con hombres así que bueno yo feliz de trabajar con hombres pero es verdad en lo que yo encaro siempre es no 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 lo difícil de trabajar con hombres o estar en una industria masculina que que yo creo que en definitiva si vos mostras con hechos que sos eficiente en lo que haces y que al CEO de la empresa le conviene tenerte no te va a dejar ir y si vos te impones entre una posición y si bueno yo quiero trabajar en esta posición y acá es donde quiero desarrollarme y sos eficiente el CEO va a buscar siempre la eficiencia en su empresa eso por un lado pero sí lo que encaro siempre yo es la brecha que hay sobre todo salarial y de oportunidades que ahí sí hay mucho mucho por trabajar me parece que hoy una persona con la misma posición en una mujer no gana lo mismo que un hombre si me preguntas por qué sucede realmente no lo sé el otro día en una reunión con una mujer ingeniera dijo una frase súper interesante los cerebros no son ni rosas ni celestes los cerebros son grises pero de alguna manera en la brecha salarial parece que los cerebros tienen que ser celestes pero bueno hacia hacia eso voy y esto de pertenecer a mujeres líderes es empezar a dar datos duros de de lo triste que es que haya esta diferencia y y de que las mujeres también ya no se quedan en una empresa por por estar en su área de confort porque tiene es madre porque tiene que sostener a sus hijos hoy tanto el hombre como la mujer el hombre supo entender en qué posición está la mujer y eso es la evolución que tuvo el hombre eso es importantísimo nos ayudó mucho a nosotras ser lo que somos también a mí me pasa de haber generado este guillermo al hija por favor si puede silenciar gracias tenemos un problema que se está colando el sonido de alguien me ha pasado de estar en en audiencias de mujeres generadoras es algo que lanzamos en linkedin nosotros hace varios años y realmente es una ello es una iniciativa de decir bueno hagamos un espacio para las mujeres pero hecho por un varón porque si no siempre los espacios de mujeres lo hacen las mujeres mujeres líderes las mujeres pues solo estas mujeres en el no ser endevor en idea en todos lados de las mujeres haciendo y bueno o me van a tomar tirar tomates digitales entonces no me van a pegar porque está atrás de una pantalla y no va a participar nadie o se van a enganchar y por suerte hace cinco años que hacemos esto y en linkedin no y he tenido casos de todo tipo y bueno lo digo a propósito de la industria machista porque me ha tocado hablar por ejemplo con marcela escorza que es la empresaria de la dueña de su empresa es la que hace los motores las máquinas compactadoras de los camiones de residuos y es una empresa familiar que está hace ella creo que está hace como 40 años a cargo de la empresa a los 16 años falleció su papá y se tuvo a hacer cargo de la empresa en córdoba en una empresa del rubro de recolección de residuos de máquinas compactadoras con el sindicato de camioneros de se imaginan que lo que tuvo que enfrentar esa manera entonces digo ya ya no ya no es un tema de género de industria de nada sino que entonces está buenísimo y un montón de mujeres me contaban esto por ejemplo me dice no todos hablan de techo de cristal de esto a mí me lo hicieron más difícil las mujeres que los hombres de mi recorrido laboral bueno y así te empiezan a contar entonces ahí separar siendo ricas historias para desmitificar cosas o para acentuar cosas como la de los esquemas de compensación toda la derecha salarial es un tema común que tampoco no no hay un por qué porque nadie te sabe decir un por qué o sea no hay juicios siempre leo un montón sobre eso hay juicios de actores en los ángeles de actrices en los ángeles por si yo también soy protagonista y él es porque estoy ganando lo mismo de hecho la actriz de house of cars cuando ella empieza entonces se vieron la serie pero salió se viralizó mucho la serie porque ella le hizo juicio al directo de half of cars porque estaba ganando menos que el otro que también la protagonista nada desde ese lugar desde esa posición de ahí para abajo hay mucho por hacer hay mucho por trabajar y creo que mucho mucho se lo debemos poder hacer lo que estamos haciendo y no es porque crea que tengo muchas hormonas masculinas que las tengo pero lo digo por esto digo eso es mucho porque el hombre evolucionó porque si el hombre nuestros maridos que nos acompaña diría no vos quedate en casa no hace esto y estaría todo el tiempo manipulando para que nos quedemos cuántas veces me pasó a mí de estar agotada porque yo sigo siendo madre y quiero ser así como trato de ser perfecta mi laburo ser perfecta como madre como mujer y tenemos el hombre es como que bueno hace lo que puede bueno viene de trabajar no sé como cualquier la mujer quiere ser perfecta y querés tirar la toalla no te decís bueno basta algo tengo que dejar y por suerte el hombre o por lo menos en mi caso en mi casa me ha ayudado mucho sino dale vos podés yo te ayudo decir y eso hace que los dos puedan tanto el hombre como la mujer caminar juntos y cada uno en su profesión dicho esto me parece que igual desde los directivos hay mucho por por hacer y por trabajar y ahí sí ahí es no nos queda otra que a través de nosotras como mujeres líderes fomentar y dar datos duros de que podemos cambiar y que podemos valorarnos totalmente que bueno ahí está bueno y me encanta la bueno esto de la industria eléctrica justamente nosotros hemos tenido casos de mi empresa igual la empresa que representó que es grupos generadores por eso el programa generadores tv la radio entonces nosotros una parte de lo que hacemos es desarrollo e implementación de procesos comerciales y hemos nosotros le hicimos los procesos comerciales a bp tucumán a electricidad don bosco así de gran cliente nuestro bp bueno electricidad don bosco que no solamente le hicimos temas de procesos comerciales sino de marketing y ganamos premios mercurio con ellos por su todo su tiempo creer y son modelos modelos de negocios del rubro eléctrico que y otros más que ahora obviamente no me voy a acordar que ya me soparan por ahí por como se dice por la cucaracha me van a soplar de otros clientes más pero bueno no sabía eso que tiene el mundo el mundo eléctrico y no digo esto esto es algo y la parte comercial justamente el desarrollo comercial es algo sumamente estratégico y qué bueno que estés en esa posición para dar herramientas porque nuestro propósito es ser la caja de herramientas de los empresarios pymes y los emprendedores que nos miran y nos siguen porque esto después viralizamos en linkedin en instagram todos los comentarios todos todos los que vamos haciendo tratamos de generar contenidos con ellos y estaría buenísimo de dar tu visión de una empresa interesante y grande como es cambre como cambre es una de las líderes en el mercado y es decir bueno que cómo trabajan la parte comercial se acuerdan cuántos vendedores tenés a cargo así bueno la parte obviamente no 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 hablamos de lo demostrador sino cuando desarrollan la fuerza de venta la fuerza de venta y está súper interesante y cómo lo lideras y cómo va reaccionando esto viste porque el crecimiento real y genuino o sea si no vendemos nuestros negocios no crecen y el dinero genuino en las organizaciones ingresa a través de las ventas y tenemos la suerte de tener a la gerenta comercial así que aprovechémoslo muy bien bueno yo estoy en cambre hace 16 años arranqué como gerenta de marketing de hecho estoy en la posición como gerenta comercial hace desde el año pasado con una transición con con actual gerencia en cambre en la suerte que tuve es primero tener a familia a la familia cambre que son dos hermanos que son muy cómo lo puedo explicar muy muy tecnológicos y muy avanzados en su forma de pensar que te quiero decir con esto que no están pensando en lo que decía antes no están pensando en la persona que está en la posición sino en la eficiencia de esa persona y eso es lo que a mí me hizo poder crecer sino por supuesto uno tiende a irse a otras empresas yo creo que ellos tienen la habilidad de saber o por lo menos uno de ellos que está más en la parte de dirección comercial la habilidad de saber de manejar personas entonces yo pude crecer y ser muy autónoma a la hora de gestionar todo lo que era marketing cuando empecé a trabajar con marketing empecé a generar mucha 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 estructura tecnológica no había nada la verdad que a mí me vino bárbaro porque a no tener nada la empresa nada digo en cuanto a tecnología en cuanto a metodologías ágiles el resultado cuando va generando algo está más más visible y me pasó lo mismo cuando empecé a tomar la gerencia comercial tenía muy en claro qué es lo que estaba necesitando cambre y lo que estaba necesitando cambre era empezar a estructurar y a categorizar y a ponerle tecnología nosotros tenemos una fuerza de venta de siete personas pero yo empecé a entender que mi fuerza de venta no eran esas siete personas de cambre sino que eran todos los instaladores y todos los arquitectos entonces a partir de ahí empecé a trabajar y eso es lo que lo que a mí me da resultados a corto plazo porque como no se hacía tanto yo lo vengo trabajando desde marketing así que yo creo que lo importante en comercial es esto es empezar a implementar tecnologías ágiles que es lo que te da indicadores te da una categorización de los clientes saber a qué clientes enfocarte por eso que me hablaba de bp un gran cliente de cambre y también orientar al vendedor a saber para dónde tiene que ir y acá dónde tiene que enfocarse y creo que ahí está la clave entender dónde estás parado independientemente de cambre sino cuál es tu mercado y cuál es realmente tu vendedor hoy nuestro vendedor es el instalador por supuesto es el distribuidor y es el arquitecto y lo que hacemos con el distribuidor y otra cosa me resulta muy fácil es que cambre es una empresa muy muy conservadora con una política comercial que es no vender si no es a través de nuestros dealers nuestros distribuidores nosotros no vendemos directo no vendemos a constructoras y a través de esa columna vertebral ahí vas le vas poniendo condimentos es bastante es bastante simple siempre no con todas las herramientas de metodologías ágiles que que no las tenía y que hoy las tiene así que en ese camino estoy yendo y con excelentes resultados y bueno que bueno sabes que esto es bueno lo que vos contás de las metodologías de cómo justo estuvimos hablando con nuestro columnista de está en chile que es un español que está en chile y también trabaja aparte en españa pero trabaja también desde chile hacia afuera y está muy pero muy bueno entender esto no solamente de metodología sino de herramientas tecnológicas e ir innovando porque cualquier pyme puede tener un área de innovación aunque sea una persona dos personas o que participen diez en el caso de mi compañía no somos muchos pero armamos un modelo de innovación constante de mejora continua en el cual participamos de diferentes sectores y armamos un tablero compartimos cuáles son los temas críticos que nos interesa tratar y cómo vamos a mejorar si son temas para la compañía para un sector o para un individuo entonces después le vamos dando magnitud orden de prioridad y trabajamos todos en consecuencia para ello no para poder trabajar bien entonces digo que cuán importante es poder innovar y ya sea el área de innovación el departamento de innovación o el espacio de innovación lo podemos tener todos entonces ahí estamos viendo imágenes de determinada de cambre ya que es la como te digo la radio que se ve generar este evento está buenísimo podemos ver imágenes también al mismo tiempo que estamos hablando y le pedimos que a la gente que vaya se meta en la web y en las redes para adquirir productos justo vi un dimmer que se me rompió un dimmer a mí igual digo van a tener que ver los puntos de venta lo interesante lo interesante de las metodologías ágiles lo que digo siempre es que más allá de que vos apliques una metodología ágil eso va acompañado de un montón de cosas no es solamente metodología ágil es el estar con un coach estás con un consultor lo que te haga a vos pensar ágilmente no es el vos podés usar cualquier plataforma pero sí si eso vos no te hace empezar a entender que el trabajo en 360 grados empieza a hacerte a vos pensar ágil mente entonces no te sirve la metodología no es bueno le pongo un crm y ya soy ágil no no tiene que ver con eso por eso digo el equipo tiene que tener un coach yo tengo en algunas áreas tengo personas que tienen coach porque yo no le puedo pedir en una persona que lidere a su equipo si no se sabe liderar a uno mismo si no sabe manejar sus inseguridades de hecho yo tengo coach también para todo un proceso que hago necesito tenerlo tengo un consultor más mi equipo para que todo eso se empiece a unir y naturalmente te hace pensar pensar ágilmente entonces creo que las metodologías es para eso para pensar ágilmente y no para accionar ágilmente que a veces se confunde uso el crm tengo un tablero didáctico y listo me hace recordar no va mucho más lejos por eso es muy muy interesante el tema y creo que hoy un líder no puede no 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 estudiar sobre eso no certificarse no tener un coach hoy sin eso no no puede ser líder porque en lo personal porque necesitas contención necesitas ayuda y necesitas un montón de cosas que lo va dando otros profesionales totalmente y a las metodologías ágiles y a la innovación la tecnología independientemente que sea algo que comenté que trabajamos nosotros ya sea con nosotros o con cualquier persona trabajar los procesos porque si hay algo que sucede en la república argentina es que no hay instituciones educativas que enseñen sobre procesos o sea ninguna en ninguna universidad de ventas no hay pero digo perdón procesos comerciales no no hay ni posgrados ni mba ni ni licenciaturas en las cuales usted reciba ya sea pública o privada que te recibas de algo de ventas comercializaciones marketing en las universidades más conocidas privadas y las que quieras pero que no es verdad claro comercializaciones marketing y venta claro y no es y no se no se aborda ningún tema de ventas de modelos de gestión comercial de utilización de tecnología de innovación de bueno de esquemas de compensación de ciclo de ventas de ciclo de vida de clientes de bueno todo lo que podemos hablar de monton 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 de cosas y que tenga que ver justamente con el modelo comercial que no hay entonces digo es 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 un una no saben lo que es un porca con fan el pabla inforca fan el ciclo de vida upselling cross selling ventas recurrentes de cliente nuevo tasas de conversión entre etapas de un ciclo de ventas modelo de gestión comercial o sea no no hay nada y entonces o dependemos de la buena voluntad de las personas después de una inducción o cada uno arma como puede lo que lo que le sale lo que tiene pero justamente en méxico hay en chile hay en inglaterra eeuu en españa pero no tenemos no tenemos en la república argentina entonces los que trabajamos en esto hemos llevado el modelo llamamos la venta de la calle a un proceso algo duro para poder implementar las compañías y adaptarnos a la realidad de la compañía justamente tenemos habría que saber por qué no hay en las universidades porque no no está en agenda estos empezar a agregar módulos y ya terminar con las cuatro p de marketing con el libro de que ya está cambió la sociedad en los últimos diría cinco años y te voy a decir diez que ya está dentro la pandemia cambió la sociedad cambiaron los modelos cambiamos nosotros cambiaron todos como las las universidades siguen con un con un con módulos de temas que son anticuados que ya no se aplican y y bueno que quedan obsoletos no habría que saber que entender qué pasa con eso sería muy interesante que tengas una entrevista voz con algún director de una universidad de comercial tenemos tu propia entrevista hemos hemos presentado proyectos secretaria pyme al secretario de pyme y emprendedores de la nación pero bueno nunca tratamos parece que hemos volado un poco alto y eso se se cayó con su propio peso específico así que no nos quieren digamos llevar a escalar temas que después tienen que entrar al ministerio de educación y a cruzar entre todo un tema de los diferentes gobiernos que usted educación lo maneja un color político el secretario de emprendedores y pyme de la nación era de otro color político entonces no se quería cruzar ni ni darse beneficios unos a otros pero en realidad es para la gente para pero bueno no importa justamente para temas comerciales tenemos acá a guillermo alijas que es director de procesos de consultoría de la parte toda la parte comercial de grupos generadores guillermo muy pero muy buenas tardes escuchamos tu columna hace un ratito que es justo no llegaba a pasar la nota cómo te va qué tal juan se escucha bien ahí qué tal juan hola alejandra si venía venía escuchando muy atentamente no lo que contaba alejandra del tema de tener acompañamientos en coach que las ayuden a pensar a razonar a llevar adelante un proceso y me preguntaba justo el tema que encaraste estos últimos minutos o sea todo ese coach todo ese aprendizaje toda esa evolución para el liderazgo generalmente funciona muy bien cuando tengo rieles bastante sólidos sobre el cual montar ese liderazgo no entonces ahí hay una brecha muy grande desde el punto de vista académico coincido con los que comentabas soy licenciado en comercialización me recibí de comercialización en una universidad aquí en Buenos Aires estudié en el interior y las materias de ventas eran dos cuatrimestras o tres cuatrimestres en todo en los cuatro años de carrera te quería preguntar alejandra cuando vos tenés un equipo de comentabas de siete vendedores sí y cuando encontrás todos estos temas que tienen que ver con la parte de procesos primero preguntarte cómo manejas el tema de los procesos si están utilizando en cambre algún tipo de crm si hacen fanes de algún tipo y dónde encontrás en la estructura comercial la principal brecha tanto que se habla de la grieta digo la grieta del entendimiento y del aprendizaje de cómo los procesos no es algo abstracto sino es algo real primero cómo lo maneja y segundo dónde encontrás con tu equipo la principal brecha no en venir en esta organización asumirla como liderazgo dónde ves esa brecha y cómo manejan los procesos mira te voy a contar algo que por ahí no habla no habla muy bien de la empresa pero no por la culpa de la empresa sino porque lo que decía antes la base tecnológica yo cuando puse el crm nosotros somos el mande es un es una metodología ágil cuando lo implementé y tomé la gerencia comercial lo primero que le digo a los vendedores es bueno a partir de ahora tienen que empezar a agarrar todos sus clientes y empezar a categorizarlo y una de las de las cuestiones que tuve con ellos fue porque yo tengo que usar esto si yo uso mi excel y estoy bárbaro entonces ahí empezó un problema en mi posición ahí sí ya ya empecé con un problema porque bueno y la culpa no es de ellos sino de una estructura que viene de durante 30 años manejándose de una manera que nunca nunca evolucionó entonces cuando entro yo con con otro know-how con con otra forma de ver las cosas tal vez con otra generación que puede ser también aunque no diciendo algunas cosas porque yo si lo veo a papá que 70 años es mucho más tecnológico que yo pero no importa cuando entras en una en una estructura que se viene manejando siempre igual obvio que cuando uno quiere poner tecnología lo primero que pasa es el rechazo cómo se maneja o cómo lo estoy manejando en lo personal es ir de a poco demostrándole que gracias a todos los datos que tenemos hoy en un en un crm se puede categorizar al cliente y se puede empezar a trabajar y a entender en qué tengo que trabajar con cada uno de ellos porque en definitiva la gente trabaja para ganar plata entonces empiezan a entender que categorizando el cliente empezando a tratar de este es un cliente industrial que nunca fue capacitado que no conoce los productos este cliente es un cliente ideal y empiezan a ver que que empieza a tener resultados ahí se dan cuenta que es que ese es el ese es el punto no cuando uno logra transmitirle a la organización que el crm en realidad el crm es la consecuencia de tener procesos exactamente ese crm podría ser un excel una hoja cuadriculada o una pizarra escrita con contiza sí pero conceptualmente el cerrar es una herramienta que me permite plasmar otras cosas pero el clic y esto coincido con alejandra juan plenamente es cuando logramos a los colaboradores mostrarle que esa herramienta me hace vender más o mejor no necesariamente más en principio podríamos vender mejor que pueden puede implicar el hecho de que sean más no pero cuando yo dejo de ver esa herramienta como una herramienta administrativa me imagino que la frase pero qué pretendes que me ponga a vender o que compre o que complete esta planilla o este sistema esa frase que sea administrativo o que venda bueno lo que lo que lo que no sé si cómo lo ves vos alejandra pero me parece que el desafío para lo que nos dedicamos a la venta si está en que no sé si tenemos la capacidad de llevar a la transformación del nuevo vendedor a ver hace muchos años escribí una nota que está por ahí dando vuelta en internet que dice el los agentes de los productores de seguros los pas productores tienen fecha de vencimiento me gané el odio de todos los productores de seguros y yo lo que decía en la nota decía es tiene fecha de vencimiento si no se ayornan o sea si no se comunican por las redes sociales si no ponen un crm si no gestionan proactivamente me parece que el desafío es transformar ese viejo modelo que en realidad está ayornado a la actualidad que no es más ni otra cosa que un vendedor que es alguien que acompaña el proceso de toma de decisión a diferencia de levantar pedidos algo algo muy emblemático de la industria en general de la eléctrica en particular de ir levantando pedidos voy a lo que me piden y si bueno y si me acuerdo le digo otra cosa y no analizo y no 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 mapeo digo mapeo lo que decías mapeo para crocelear abselear mapeo para desvincularme con ese cliente porque me genera muy poco valor agregado o tomo ese cliente y lo derivo un call center porque no vale la pena ni siquiera viajar a visitarlo digo me parece que el gran desafío es entender que dejamos de ser vendedores para ser desarrolladores de negocios y eso nos exige a líderes o a vendedores una posición profesional un poquito diferente a la que venimos históricamente no me parece que ahí está el salto y eso puede ser una cuestión generacional pero es una cuestión de estructura mental de cómo yo me pongo para ser un generador de negocios y no levantador de pedidos y si te resumen que yo no lo hubiera hecho también como vos así que te agradezco está el cual todo lo que decís si querés voy a la empresa y le doy una charla a todos pasa algo algo re loco vos lo decís exactamente igual que yo y lo viene y lo dice uno de afuera que no lo conocen viste lo que dijo pero si es lo mismo que te venía diciendo yo hace 20 días pero lo dijiste muy bien lo dijo otra persona otra voz yo creo que no tiene que ver con un tema de edad insisto de hecho me pasa en el equipo que hay gente es más grande y lo entiende y se adaptó mucho más y más los más jóvenes no se adaptaron creo que tiene que ver con un tema de estructura con con estructura y y sobre todo con yo llamo la resistencia tengo que trabajar con con mi coach lo trabajo así bueno tengo tengo no tengo un equipo tengo una resistencia una resistencia a cambiar el modelo que vienen trabajando hace 20 años es culpa de ellos no no es culpa de nadie lo que hay que hacer es ir de a poco y empezar a que esa resistencia se vaya como aflojando como que que vaya sucediendo hay hay un tema que es interesante con respecto a lo que estás diciendo que no es justamente la palabra culpa creo que arranca muchísimo más atrás con lo que hablábamos hace un ratito de las instituciones educativas no hay un modelo de educación que hable sobre ventas en la república argentina y te digo más cuando tuve la suerte de ser invitado por linkedin la regional acá no hay oficinas en argentina entonces de brasil hasta las oficinas regionales del director regional me invita a dar una conferencia para empresarios que hacían en la cámara alemana argentina era para 200 empresarios de que tenía que hablar en nombre de linkedin y me pidió sobre la evolución de las ventas b2b en la región entonces yo le dije que sí pero no o sea lo tomé como algo de respeto hacia mi persona pero a mí no me molestaba si me pedían curar la charla porque podría era en nombre de linkedin yo hablaba en nombre de linkedin entonces vino el director regional de linkedin con parte de su equipo vinieron acá a argentina todo bien presentan que yo y cuando o sea cinco minutos antes el título de mi charla que decía la ventas b2b tienden a desaparecer y el tipo casi se muere de un paro cardíaco porque obviamente ellos hablaban de querían imponer el 6 navigator que es la herramienta de ventas de linkedin la de linkedin profesional y era la parte de los procesos comerciales que ellos veían en mí o sea por lo que representamos por lo que hacemos y que hemos implementado en otros países y el tipo casi me dice juan juan me decía hoy me llamaba para el costadito y yo me hacía el tonto obviamente y así que pasa bueno y en realidad tenemos que entender que bueno se lo explique rápido a él pero después la charla aquello no lo quiero hacer largo la venta b2b tiende a desaparecer cuando entendamos que esto es un h2 es un human to human porque los pedidos no te los hacen las empresas sino que te los hacen las personas entonces hay un ser humano que vende un ser bueno que compra y entonces todos tenemos que estar dentro de la red social todos tenemos que apuntar al social selling a las buenas prácticas de relacionamiento en un mundo virtual o sea es relacionamiento humano real pero en un entorno virtual y ahí gracias a la herramienta linkedin y ahí el tipo fue el nombre más feliz del mundo y pero pero el susto que se agarra ese hombre estaba pálido no es más ya cambió de empresa y seguimos en relación de la buena onda lo invité a comer lo invité a comer un asado a mi casa hicimos un posteo de asado linkedin en argentina del mundo virtual al real o sea el tipo se prendía en todas después fue feliz en la charla pero pero bueno todas esas todas esas cosas como lo que bien decías vos o como lo que indicaba guillermo creo que pasa todo por lo mismo por profesionalizar algo que viene de la educación que no tenemos entonces todos tenemos vos armaste tu modelo como bien te pareció y obviamente tantos años dentro de una compañía ya le conoces todos los huequitos entonces dijiste bueno esto es lo que hace falta y tengo que implementar vos decís de mandy de la herramienta que para nosotros un gestor de proyectos más que un crm pero más que el crm porque de hecho lo hemos utilizado y eso mezclado con un crm y con un modelo de gestión comercial con los procesos adecuados cargando un crm con el gestor de proyectos debería ser un arma un arma de guerra esto sea quiero en lugar de vendedores quiero asesinos seriales de la venta bueno pero pero con guille guille que es director de esa parte en nuestra compañía ha hecho un montón de de implementaciones y lo tiene más que claro por eso no nos reímos cuando hablamos pero como como vos enfrentaste esa esa brecha y porque decir vengo de un modelo también desde el marketing todo bien pero tengo que hacer ahora que marketing hable con ventas no son compartimientos estancos entonces marketing y ventas a trabajar juntos vos hiciste una transición pasas a ventas y ahora tengo que meter toda mi impronta de tantos años que estuve en marketing ya que profesionalizar y a escalar el modelo con tecnología con herramientas ágiles y con metodología cómo hacerlo o sea cómo cómo enfrentaste esa brecha y ahora ahora que está en ventas la culpa es de marketing yo creo que gracias a que yo creo que por ahí acá voy a tener muchas personas en contra pero un un gerente comercial si no sabe de marketing o no viene del del lado de marketing muy difícilmente puede hacer un buen comercial y porque digo esto no por nada las empresas de tecnología tienen como directores a personas que vienen del área de marketing te puedo dar mercado libre te puedo decir pedidos ya vintage que buscan gente como comerciales que vengan de marketing eso porque porque venimos muy adiestrados ya con con tecnología porque marketing si hoy no si hoy no si hoy no los últimos 10 años no empezás a usar tecnología no puedes hacer marketing claramente no podés hacer un fan en marketing que no sabe hacer un fan no puede estar en marketing y así en un montón de cosas creo que en eso me benefició y después no sé a qué venía la pregunta pero después lo que me pasó a mí en lo personal es que siempre estudié todos los años siempre hago algo soy una eterna estudiante me apasiona todo lo que tenga que ver con comercial con marketing y ventas así que creo que que marketing ayudan es un 70 por ciento el área comercial y el otro 30 es la fuerza de venta que coincido con guillermo ya desapareció el que levanta pedidos y creo que ya ninguna compañía quiere un vendedor que levanta pedidos así que lo que yo trato de hacer con lo que trato que todavía es una lucha que yo sé poco que estoy en el área comercial con lo cual todavía si te tengo que decir que tengo el dominio completo no lo tengo con la fuerza de venta porque vengo con una estructura de hace 20 años pero eh creo que es ir de a poco y es y es esto decir a ellos también capacitándolos para que salgan de del del levantar pedido y darle a ellos herramientas lo que hacía antes el gerente comercial de hablar con el cliente yo ahora se lo paso a ellos no hablas vos con tu cliente vos generate la gira fíjate y y ahí los empiezo a ayudar para que ellos también sean más un manager un key account un 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 product owner o un más 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 dueño de de su de su cliente que que un vendedor o sea eh esa es mi es mi forma de 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 hacerlo y y y bueno y así voy tratando de cambiar un poco no bueno pero yo antes hacía esto bueno ahora vas a ir a capacitar no pero yo no capacito bueno vas a aprender cómo se instala un tu producto el que estás vendiendo para poder capacitar vas a ir con un maletín vas a ir con una tablet y bueno y de a poco pero no lo tengo todavía no no tengo la cancha hay un punto de lo que dice Alejandra que es interesante no o sea cómo cambian los roles y las funciones en la evolución del puesto comercial ahí hay dos o tres puntos que se conjugan que pueden llegar a te lo tiro como lo charlamos después del programa si querés o en otro momento pero hay aceleradores naturales para ese proceso de desarrollo como cuando una planta le pones un fertilizante bueno uno de esos aceleradores más allá de la capacitación y el entrenamiento tiene que ver con dos aspectos uno que estás mencionando desde hace tiempo en la charla que es el modelo de supervisión como articulo un modelo de supervisión que sea tutor de que la implantación no la la implantación o sea cambiarle el chip para que cambia la sabiduría cambia los hábitos acciona y el segundo potenciador uno es el modelo de supervisión que acompaña la implantación y el segundo es el esquema de objetivos cuando yo cambio o reformulo el esquema de objetivos comerciales reestructuro a la matriz de ese comercial en pos de su plan de gestión comercial cuando decís pero yo no capacito comprar vas a capacitar pero yo no voy a un stand a hacer promoción a una feria en calamuchita ahora vas al stand ahora si esas actividades que eran foráneas que eran exógenas a lo que pertenecía al puesto hoy pasan a ser parte de la actividad pero pasan a ser parte del esquema de objetivos cuando está en el esquema objetivo por ende hay un objetivo lo puedo medir luego tal vez ese objetivo se transforme en una paga con un esquema de compensación acorde otro tema aparte pero digo si no lo estructuro o lo pongo en una matriz de esquemas de objetivos el proceso se hace extremadamente pausado lo que lleva al desinterés en alguna instancia en cambio cuando le pongo un esquema de objetivos estructurado trimestral mensual cuatrimestral depende del tipo de industria y a su vez luego lo potencio con un esquema de compensación variable premio bono comisión el esquema que se acorde la experiencia me dice que hay procesos que generan un proceso de aceleración y en ese proceso de aceleración es aumentarle el volumen a la resistencia o dijiste la palabra resistencia sos de una empresa de electricidad y yo sé cuando las resistencias no aguantan de algo igual aumentas la tensión que pasa con alguna de esas resistencias explotan bueno el esquema de objetivos con el esquema de combinación combinados es el aumento de la tensión lo que hace que la resistencia afloje y empieza a ceder es verdad puede ser que alguna lamparita se queme pero la mayoría de las guirnaldas quedan todas las guirnaldas prendidas iluminando mucho mejor y tal vez el precio es que alguna alguna lamparita se queme digo como elementos de 100% como el elemento acelerador no es cierto tampoco tampoco tenés una década para porque para que esto cambie estamos y además soy mujer y además soy muy joven al lado de ellos y además y además pero vuelvo al principio de mi charla es si no lo acompañas con un coach no lo acompañas con un consultor y con un equipo que fuera de la fuerza de venta con los CEOs de la empresa que creo que también me ayudan un montón es imposible no se puede lograr se hace muy costar y no lo puede lograr esto es con equipos y bueno justamente como hemos hablado con con otros invitados que todos coinciden lo mismo de las herramientas se obtienen internamente y externamente y para poder implementarlas con el tema es saber definir un norte a seguir a dónde tenemos que ir y bueno y a partir de de este momento implementarlo con con los equipos formando y entrenando a nuestros equipos con las herramientas que tengamos internas o externas el tema que es llegar y cumplir los objetivos así que la verdad que guillermo muchísimas gracias por todo tu tu aporte alejandra yo agradecida comercial de cambre un lujo tenerte y un gusto y bueno la verdad que espero que me voy con aprendizaje también la verdad que estuvo muy bueno me sorprendió que hoy apagó la compu y digo bueno me llevo algo muy lindo gracias gracias guillermo por tu devolución me llevo algo algo muy bueno y bueno y juan también no no sabían que que tenían tanta tanta información y trabajando con esto así que agradecidísima ustedes me ayudaron más a mí que yo ustedes no no pero como es el tiempo el tiempo es tirano se nos se nos vuela el programa y generadores te ves eso es la radio que se ve y venimos de de la empresa que casualmente nos dedicamos a esto así que es todo un tema y hoy tenemos una buena una gerenta comercial así que buenísimo te exprimimos un poquito te exprimimos un poquito sacamos mucha info ya después vamos a programar ahora si te quedas en privado un segundo después programamos para contarte de los espacios que tenemos de mujeres generadoras todo como a ver si podemos hacer otra cosa juntos así que muchísimas gracias alejandra lópez guillermo alijas muchas gracias muchas gracias muchas gracias